Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos de YouTube. Y el tutorial que voy a colgar hoy se titula La Depuradora a petición de uno de mis suscriptores. Bueno, quería comentaros que ya estamos de vuelta aquí poniendo vídeos, poniendo vuestras peticiones, poniendo vuestras canciones favoritas. Y además haciéndola con acordes sencillos, con acordes facilitos, que todo mundo pueda tocar y aprender sus canciones favoritas. Te invito a que te quedes a ver este vídeo, porque aquí te voy a explicar los acordes que lleva, con qué ritmo se hace y de la forma más fácil posible. Y también te invito a que te suscribas al canal, como digo, canal cancionero. Sobre todo lo que más hay son rumas, porque es lo que más me piden, pero hay de todo tipo de canciones. Es gratis, solo tienes que dejar al botón de suscribirse, a la campanita y al like. Bueno, bueno, me enrollo más y vamos con el tutorial, paso a paso. Bueno, como podéis comprobar, la canción va a ir sin cejilla. ¿Acordes que vamos a utilizar? Bueno, pues esta canción va a tener un sol mayor. Va a tener re mayor. Va a tener un si séptima. Va a tener un mi menor. Va a tener un si menor. Va a tener do mayor. Y va a tener un la menor. ¿Vale? En cuanto al compás, al ritmo. El ritmo que vamos a utilizar es el compás de rumba. Pincháis aquí en el link, aquí en el vídeo. Y aquí explico, en ese vídeo que vais a pinchar, tengo hecho un breve tutorial. Donde explico cómo se hace el ritmo, que yo voy a utilizar para este tema. Donde explico cómo se hace el ritmo. Empezamos con un camino, en la cumbre la noche larga A ti te pones mal, la noche no se vola ¿Cómo duele? ¿Cuándo te quedas sola? Te pegas la puerta y se te la duerme en la hora En otra pregunta la muy buena semana Mira cómo se siente, mira cómo se siente En el nuevo que te lo ofrecerá Mira cómo lo hagas, sé que en el otro día Que así lo que pasó, me quedó en la patria De la noche que te tiró Mira cómo se siente, mira cómo se siente, mira cómo se siente Mira cómo se siente, mira cómo se siente, mira cómo se siente, mira cómo se siente Music El corazón está lleno de la fría, por adentro de la fuerza cambia, más que el día, vení en tu corazón, ¿qué pasa? El corazón está lleno de la fría, por adentro de la fuerza cambia, más que el día, vení en tu corazón, ¿qué pasa? El corazón está lleno de la fría, por adentro de la fuerza cambia, más que el día, vení en tu corazón, ¿qué pasa? El corazón está lleno de la fría, por adentro de la fuerza cambia, más que el día, vení en tu corazón, ¿qué pasa? El corazón está lleno de la fría, por adentro de la fuerza cambia, más que el día, vení en tu corazón, ¿qué pasa? El corazón está lleno de la fría, por adentro de la fuerza cambia, más que el día, vení en tu corazón, ¿qué pasa? El corazón está lleno de la fría, por adentro de la fuerza cambia, más que el día, vení en tu corazón, ¿qué pasa? El corazón está lleno de la fría, por adentro de la fuerza cambia, más que el día, vení en tu corazón, ¿qué pasa? Bueno, pues nada, pues hasta aquí otro tutorial más de YouTube, de lo que me habéis pedido, pues esta vez ha sido la depuradora de Raúl, lo que suelo decir cuando termine un vídeo. Espero que lo disfrutéis, lo mismo que yo poniendo este tutorial. Nos vemos en el siguiente. Adiós.